Buenos días a todo el mundo, señoras y señores del Facebook, Hatter que me miráis desde vuestra casa, vamos con otro vídeo informativo. Hoy ya viernes, hoy toca entrenar las patas, darle caña. Vamos a ver cómo llegamos al entreno de esta noche. Anoche le dimos cañita a las porras, a los brazos, y sacamos un entreno bastante bueno. Bueno, cuando veo a alguno dando explicaciones por ahí de cómo ejercitar los brazos para sacar el máximo rendimiento, y los veo que sí, que está muy bien, que está claro que para entrenar cualquier músculo la técnica tiene que ser impoluta. Me parece fantástico, y lo reafirmo. Siempre, primero la técnica, pero no me toquéis los huevos de que queréis que os crezcan los brazos con una puta mancuerna de 5 kilos. Está muy bien que haya que hacer los ejercicios correctamente, pero hay que progresar. Y si tú no progresas en los pesos, los brazos se van a quedar como están, no te van a crecer en la vida. ¿Sabes? Si tú te estás haciendo un culo alterno, un culo a dos manos sentado, o de pie, con dos mancuernas, por mucho que tú te concentres, conexión mente-músculo, con una mancuerna de 5 o 10 kilos, es como si te estuvieras haciendo una paja en el baño. ¿Entiendes? No te va a crecer nada. El músculo se adapta al peso. Y ya estará hasta los huevos de hacer ese movimiento con esos kilos. Pero, ¿entonces qué? ¿Que vas a coger una congestión y vas a creer tú que has hecho un buen entreno? No, seguro que vas a coger una congestión. Y te has tirado dos minutos haciendo repeticiones. ¿Pero te va a crecer el bíceps? No. Toda la musculatura se adapta a un peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Progresar con el peso. Seguimos. La técnica por encima de todo. Pero hay que ir siempre con el máximo peso posible. Subiendo de peso. ¿Que haces 3, 4 repeticiones menos? Se hacen. Ya a la siguiente semana harás una más, a la otra una más, a la otra le metes un kilo más. Pero el culturismo es progresión. Y la musculatura crece si tu fuerza progresa. Si tu fuerza se estanca, pues la tienes jodido. ¿Sabes? Ya, como decimos, si se estanca, pues ya tienes que variar y hacer otra serie de ejercicios. Pero la fuerza siempre hay que trabajarla. Fundamental para que haya crecimiento muscular. ¿Vale? Entonces, buena técnica, pero máximo peso. Si lo puedes hacer el curso de bíceps con mancuerna de 20 kilos, mejor que con la de 10, 50 mil veces. Si luego eres capaz de sacar 4 o 5 repeticiones con una de 25, pues la sacas. Que seguramente la próxima vez que vayas, cogerás la de 20 y en vez de hacer 10, harás 12 repeticiones. ¿Sabes? Y eso se llama progresión. Como digo, está muy bien lo de la conexión mente-músculo, pero con kilos. ¿Vale? Que el músculo trabaje, que el músculo se fatigue, que el músculo se tenga que adaptar. ¿Sabes? Que se rompan fibra y que se tengan que regenerar para que ese músculo crezca. Hay gente que crea una congestión, porque sí, hacen muchas repeticiones y demás, pero eso no es crecer. ¿Sabes? Eso no es crecer. Nunca le van a crecer los brazos en la vida. Siempre van a tener unos bracitos de 44 o 45 centímetros, que eso para mí son bracitos. Cualquiera que va a un gimnasio en 5 meses tiene unos brazos de 44 o 45 centímetros. Súbelos a 50 y luego me cuentan. Mira, unos brazos 5 centímetros más grandes, anda que no hay diferencia. Dios mío de mi vida. Tú imagínate tu picha y te mide 10 a que te mida 15. ¿Eh? Cambia la cosa o no cambia la cosa. 5 centímetros en un mundo. ¿Sabes? Pues aquí lo mismo. Otra cosa con los brazos. Cuando os dicen, no, este ejercicio es específico para que te crezca el pico del bíceps. Te va a crecer lo que yo te diga. La punta de la polla. Te va a crecer. No hay ningún ejercicio que se pueda hacer para que te crezca el pico del bíceps. Todos nacemos con una musculatura ya diseñada, dibujada, que esa es la nuestra. Tiene su forma. Unos tienen el bíceps más largo, otros tienen el bíceps más corto, más redondeado. Y lo único que haces tú al trabajar es añadir fibras, músculos. A ese músculo, pero ya con esa forma. No puedes decir, ahora voy a coger y voy a hacer, a trabajar nada más que el pico del bíceps para que me salga ahí. Si tú genéticamente no lo tienes, no lo tienes y no te va a salir en la vida. Punto. No hay más. Si es que no hay más. ¿Sabes? Chorradas que se escuchan por ahí en los gimnasios. Muchos con el pectoral tienen el fallo de que se les ve planos. El pectoral es otro grupo que hay que trabajarlo súper duro. Ejercicio principal para mí, para que te crezca el pectoral, el pre-banca. El pre-banca, como muchos sabéis, muchos lo odian porque dicen que es muy lesivo. Muy lesivo porque es muy lesivo. Porque lo haces mal, porque no tienes una técnica correcta, porque tienes unos hombros frojos, porque no trabajas bien los tríceps y no coges fuerza y no eres capaz de sacarle partido a ese movimiento. Pues a mí el pre-banca es de lo mejor que hay. Y de lesivo nada. No hay ningún ejercicio lesivo así. Los hay que son más peligrosos o menos peligrosos y hay que hacerlos de una forma súper correcta para no tener ningún problema. Sentadillas, peso muerto, pre-banca, pre-milita con barra. Todo eso hay que hacerlo con una técnica depurada, ¿sabes? No hacer el gilipollas ni el burro con pesos que no podemos. Pero son los mejores, los mejores ejercicios para crecimiento muscular, para coger fuerza. Si nosotros no realizamos esa serie de ejercicios, no progresamos porque no cogemos fuerza. ¿Dónde vamos a coger la fuerza? ¿En una máquina? ¿En las poleas? No, señor. Hay que trabajar con los pesos libres. Entonces para mí el pre-banca es la reina, ¿vale? Del pectoral. Es el que te va a dar el tamaño. El que te va a dar fuerza incluso en los tríceps para trabajar. Y te va a sacar unos brazos que de puta madre, ¿sabes? Incluso el hombro. Yo el hombro, cuando trabajo hombro, el hombro anterior, hago un ejercicio nada más porque ya está trabajado con el pre-banca, quieras o no, el hombro anterior también se involucra. Sí o sí, se involucra. Lo que hay que tratar de involucrarlo lo menos posible, pero también se trabaja. Igual que el tríceps, ¿sabes? Técnica depurada. Meter los codos un poco para adentro. Retracción escapular. Que trabaje el pectoral, ¿sabes? Que trabaje bien el pectoral. Y después los preces inclinados. Que no tienes por qué empezar con pre-banca, puedes empezar tranquilamente con un pre-inclinado. A mí me gusta empezar por los preces inclinados. Los preces inclinados son los que te dan, los que te meten carne en la parte superior del pecho. Los que te hacen que se te vea bombado, que se te vea bonito. Que eras capaz de poner aquí un vaso aquí encima del pectoral, ¿sabes? Todo el mundo lo trabaja a 45 grados. Yo siempre hago dos ejercicios. Uno a 45 grados y otro a 30 grados. Lo trabajo de dos formas diferentes, ¿vale? Uno lo hago con barra, otro lo hago con mancuerna. Son rangos diferentes de movimiento. Las mancuernas te permiten bajar más, ¿vale? Y estirar más. La barra me permite meter más peso, ¿vale? Entonces lo trabajo de dos maneras. Más pesado con la barra y más rango de repeticiones con las mancuernas. Porque en los gimnasios mancuerna es de 50 kilos difícil encontrar. Y con 50 kilos estando en volumen te hace 20 repeticiones. O sea que ahí a repeticiones. Y todo es así. Para la hipertrofia. Intentar siempre meter el máximo peso de la mejor forma correcta. Para no tener ninguna lesión. Pero no os quedéis ahí atontados con una mierda de mancuerna. Intentando el sacarle partido. Por mucha concentración que le pongáis que no funciona esto así. Esto no funciona así. Esto es superación. ¿Vale? No tener miedo a meter peso. Ir adaptando. Te vas adaptando. Vas superándote. Vas cogiendo fuerza. Y esa adaptación hace que tú vayas creando más hipertrofia. ¿Sabes? Bueno. A todos los que estéis por aquí por la zona de Estepona, Marbella. Que ahora también nos dedicamos a hacer entrenamientos personales. Ya tengo un par de clientes. Si queréis que os dé caña y os ponga en forma. No dudéis en poneros en contacto conmigo. Que yo me desplazo por aquí a donde haga falta en Marbella. Llegando a un acuerdo. Y os pongo en forma rápido. Venga señores. Que paséis un buen día. A por el viernes. Y mañana ya fin de semana. Un saludo para todos.